Dice Yanko Ruiz, mi compa, después de siete años de novios, con una buena morra que siempre me respetó, le fui infiel, ¿ya ven? Justo lo que decía, justo lo que decía, siete años de una morra que lo trató bien. Y la pinche pulsión, mi compa, la necesidad de explorar, se lo confesé, le dolió mucho, pero me perdonó. Sin embargo, yo la terminé, ahora me arrepiento y la busqué, pero me ha dicho que tiene miedo de volver. Pues claro, mi compa, ¿por qué la terminé? Mira, primero, ¿por qué fuiste infiel? Quiero que lo analices a profundidad. ¿Cómo fuiste tomando esa decisión? Es esta cosa que les digo de, que lo digo cuando la morra es infiel, pero aplica lo mismo. Hay un chingo de oportunidades en donde tú pudiste haber dicho, Nel, antes de que se la metieras al amor. Pasaron varias cosas, es decir, luego uno piensa que el error fue haberse la metido, pero en realidad es que, para cuando llegaste a metérsela, mi compa, ya estabas ahí. El error fue antes, ¿no? Dice mi compa, o sea que quitarse el calzón, no, antes, antes. ¿Dónde empezaron tus errores? Porque fue un error tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que te llevó a eventualmente ponerle el cuerno a tu morra. Y era algo que no querías hacer y por eso se lo dijiste. Y eso ya rompió algo en tu relación que quién sabe si se puede recuperar. Entonces, más allá de tratar de recuperar a la morra, o tratar de recuperar a la relación, piensa que esta relación chida la perdiste o la rompiste por una debilidad tuya en ese lugar. ¿Cuál fue? ¿Dónde se detonó? ¿Dónde inició? ¿Dónde perdiste el control? ¿Qué hiciste? Dijiste, no pasa nada, te pusiste en circunstancias y dijiste, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y luego ya había pasado. Por eso hay que parar antes. Por eso hay que detectar y decir, yo no hago esto. Yo no salgo con otras morras. Antes, mi coño, antes. No es yo no se la meto, es antes. A ver, tanto amor por las mujeres. Vete a platicar con las mujeres de 85 que las abandonó su familia en un asilo. Porque ellas también quieren platicar, y un chingo. No que mucho amor a las mujeres. Yo no veo a los aliades haciendo grupos para platicar con las ancianas en los asilos, no. Andan con las feministas de 22. ¡Sí! ¡Viva la libertad femenina! No, las mujeres esas que también necesitan atención, que nadie les da atención. Ahí sí nadie va y se forma, ¿va? Ahí sí, ahí sí se les acaba el... ¡Ay, pobrecitas mujeres víctimas! Con las que realmente están en un lugar olvidado por la sociedad. Pues sí, la feminista culona de 22, ¿sabes cuántos aliades tiene alrededor? A ver si es cierto que yo lo hago porque me nace y porque soy un caballero. A ver, que te nazca con la señora que está en el asilo. A ver, que te nazca con la señora que viene de una comunidad a vender flores, es que está en la esquina. A ver, que te nazca con la señora de las quesadillas, con ella que te nazca darle toda tu quincena. A ver, págale la renta a ella, cabrón. No, es que yo la quiero ayudar porque a mí nadie me ayudó y ella necesita ayuda. A ver, sácala del asilo, ponle una renta y una enfermera. A ver si es cierto. Pues no, cabrón. A la sabá, tu abuela. Sí, porque todavía dijeras, órale, va esa señora. Tu abuela, tu abuela se chingó para que estés tú aquí. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste? Tu tía abuela. Todas esas señoras que se chingaron para que tú estés hoy aquí. Olvidadas. Ah, pero simpeándole a la pinche vecina como si no hubiera un mañana. Órale, cabrón. ¿Quieren estar dándoles atención a las morras? Va, se las compro. Pero vayan y darle atención a las ancianas, a ver. A las abandonadas, a las olvidadas por el sistema. A ver, dele atención a esas. No, se forman ahí donde están todos los pendejos. No, le quiero dar atención a estas. Sí, todos. Dale atención a la que nadie le da atención. Y eso te va a hacer sentir valioso. De verdad, te vas a sentir bien. De verdad, se siente igual. Se siente igual que te haga así. La señora de 80 años que está en el asilo y nadie la va a ver, te va a ver especial. Te va a decir, ay, mijito, muchas gracias. Eres lo máximo y te vas a sentir igual. Que si la culona te lo dice. Es más, te vas a sentir hasta mejor porque sabes que esa señora te lo dice de corazón. Y la culona nomás te lo dice para que le pagues el OnlyFans. Entonces, mejor. Y las ancianas sí sufrieron machismo. A ellas sí les tocó para que vean. Y ellas sí pelearon por derechos de adeveras. Y mira dónde están. Y la otra ahí que dice que el empoderamiento femenino es ponerse de perrito. No, mami. Ahí en el por 399 haciéndole así. No, mami. Eso no es lucha por los derechos de la mujer. Mejor vayan con las señoras que sí lucharon, que están solas, que no tienen atención, que no tienen validación, que muchas veces no tienen ni qué comer, no tienen un techo. Nadie las procura. Mejor a ellas vayan y procúrenlas. Mejor a ellas vayan y atiendanlas. Mejor a esas tenles atención. Porque justo se genera esta contradicción. Es que yo amo a las mujeres. No es cierto, cabrón. Amas el sexo. Te encanta el sexo. Porque si amaras a las mujeres, ellas también son mujeres. La neta. Sí, a ver la de los mazapanes. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a la de los mazapanes? Señora, me la voy a llevar a cenar. Porque mi mamá educó a un caballero y me nace. Ah, ¿verdad, cabrón? Ah, ¿verdad? Porque tu mamá educó a un caballero con las culonas. Sí, a los caballeros se les quita así con la señora de la limpieza. Así. Digo, fetiches aparte. Fetiches individuales aparte. Fetiches individuales aparte. Sí, 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 viva las mujeres. Sí. ¿Cuáles? Porque son, son remamones. Porque hasta los aliados son bien clasistas. La lucha de las mujeres, güerita, chinga a tu madre. La neta. Y eso sí, para eso sí los digo. Para los aliados que dicen, viva la lucha de las mujeres. Pero nomás cuando son güeritas, chingan a su madre. Llegas todo ansioso con una morra. Le vas a contagiar tu ansiedad. Y no le va a gustar. Llegas inseguro con una morra. Le vas a contagiar. Por eso les gustan los hombres seguros. Porque ellas son inseguras. Y cuando están con un hombre seguro, se sienten seguras y les gusta sentirse seguras. No es que le guste que el vato es seguro. A las morras no les gustas tú. Le gusta cómo se siente ella cuando está contigo. No le gustas tú. A ti te gusta la morra. Tú la ves y dices, wow, me gusta ella. A ella no le gustas tú. Ella no te va a ver. Por eso pasa este pedo con los black pill, ¿no? El hombre guapo. La morra no te ve y dice, oh, este hombre guapo. No. A la morra le gusta lo que ella siente cuando está contigo. La energía que le generas. Estás acá, viéndote los zapatos. ¿Y qué te gusta ver? ¿Qué energía estás generando? ¿Qué le estás pasando? ¿Qué está pasando a ella? Nerviosismo hasta su puta madre. Ridículo, vergüenza. Todo eso se contagia. Haces el mi compa de ahorita, ¿no? Le hablo a una morra y hago el ridículo. Y siento ridículo y siento vergüenza. Le contagias vergüenza. Y la morra siente vergüenza. Hace poco le dije a la mamá de mi hijo, exnovia, que quería tener otro hijo conmigo. Aún ella teniendo vato. ¿Por qué cree que piensa así? Yo siempre dije no. Pues porque le gustan tus genes y los de su vato, ¿no? Es lo que yo siempre les digo a los vatos cuando andan con las mamás solteras. Pues sí, cabrón, pero a ti no te daría hijos. Anda contigo porque ya tiene hijos. Esa morra sin hijos no andaría contigo. Porque las morras así lo ven. El del gusto y el del gasto. Al del gusto. Lo que tenemos que entender es que la atracción sexual tiene que ver con ganas de reproducirse. La atracción sexual tiene que ver con ganas de tener bebés. Y los vatos que les generan ganas de tener bebés son los vatos que les desean, que les generan deseo. Atracción sexual. Ganas de la penación. Y lo digo así con todas sus letras para todos los simps que andan aquí pensando, pues yo tengo dinero. Pues sí, cabrón, pero no quiere que se la metas, le das asco. El del gusto y el del gasto. El del gasto da asco. El del gasto no se quieren aparear. Con el del gasto abutan. Con el del gusto van y lo buscan. Y ponen al otro a mantener. Así funciona. Es naturaleza humana. Buenos genes, buena cartera. Digo, si tú eres las dos, pues más verga, no vas a tener el problema. Pero si no, la morra se va y se agarra una buena cartera. Y va y le abre las piernas al buenos genes para embarazarse. Lo hacen un chingo. Un putero. No sabemos cuánto porque no hay prueba de paternidad obligatoria. Si hubiera prueba de paternidad obligatoria, yo creo que nos saldría como un 45. Yo creo. Ahí sí, mi propia pinche lo que era de lo que yo he visto. Como un 45% de papás manteniendo hijos ajedros. Ahora les voy a explicar la historia de terror de los vatos de 45. Los empresarios de 45. Y lo siento, mi compas, si usted es un empresario de 45, lo voy a quemar. Pero. Pues este tipo de morras. Son las que usted. Aquí yo no tengo las supermodelos de. Las supermodelos colombianas de 22 no están en mi canal. Así que mi compas, usted no tiene nada que perder. No se preocupen. Ponte listo. Nomás vamos a decir uno. Vamos a meter los dos a ver quién gana. Este. Entonces, bueno. Vamos a entrarle a lo que es la fantasía. Lo que usted piensa de la fantasía. Y lo que en realidad es. Porque lo que usted piensa. Es que. Usted tiene un gen maternal. Eso. Ejérzalo cuando tenga hijos. Si tiene hijos. Si no tiene hijos. Ejérzalo en sus gatitos y en sus perritos. No en su pareja. Usted no va a arreglar a la pareja. Porque. ¿Qué es lo que en realidad quiere? Usted quiere validación social porque va a agarrar a un güey que ya es bien verga. Y le va a dar un retoque. Y después se va a colgar toda la pinche medalla de ese güey que ya es bien verga. No mames, mija. Agárrese un proyecto de vida más perrón que un güey que ya resolvió la vida. Que ya ganó en el juego de la vida. En el juego de la vida los hombres van por una cosa. Las morras van por otra. Así de básico somos. ¿No? Todos los hombres van por lo mismo. Y todas las morras van por lo mismo. Entonces. El vato. De 40 años. El más atractivo para todas las morras. El que tiene el deportivo. El que tiene las empresas. El que anda con las supermodelos. Pues ya ganó en la vida. Eso es lo que todos los hombres quieren. A mi compa lo metió al bote la morra porque la encontró con alguien en su cuarto. Y él le dio al vato. Pero la morra se metió y le tocó. Y quiere todo. Primera parte. O sea, le dio un vergazo. O sea, el vato llegó a su casa. Imagínate. Para la cosa que nos tenemos que preparar. Ojo. Ojo porque todos somos susceptibles a esta situación. Llegas a tu casa. Abres la puerta. De tu casa. Después de trabajar. ¿Qué te gusta? Diez horas. En un trabajo bien pesado. Bien descansado. Frustrado. Vienes. Pensando. Que vas a ser recibido por la sonrisa de tu mujer. A la cual has mantenido. Quién sabe por cuántos años. Con un techo sobre su casa. Con alimento. Con vestido. Abres la puerta. Y escuchas el gemido. Fuerte mi compa. No lo hago porque me hacen memes. Pero imagínese usted. El rechinido. El ruido. Y te acercas a tu cuarto. Y ves al vato así. Dejándole ir el rifle. Pero como a rata. Sa, sa, sa. Hago toda la emoción. Porque el vato está rifludo. Para el ejemplo. Es un vato rifludo. Todo el recorrido. Ves ese pedo. Y sientes como te trepa la furia. Y ahí. Por tu seguridad. Tu seguridad. Tu libertad. Lo que tienes que hacer es. Respirar. Darte la vuelta. Y salir de ahí. Te vas a sentir humillado. Te vas a sentir reemplazado. Te vas a sentir violentado. Te vas a sentir agredido. Y te la vas a tener que tragar mi compa. A mí también me enverga y me enerva esa situación. Pero si tú te ves un día en esta situación. Te tienes que dar la vuelta y salir de ahí. ¿Por qué? Porque esta circunstancia. Te va a arruinar la vida a ti. No puedes permitir. Que te arruine la vida. Más. Del daño que te está haciendo en ese momento. Una infidelidad de una morra. No puedes permitir que te arruine la vida a ti. Porque entonces la morra gana. Porque entonces fíjate. Esta morra con toda la que se va a salir. Porque claro. El vato se encendió. Quiso madrear al Sancho. Quiso madrear al otro vato. Y la morra todavía lo defendió. Se pone en medio. Le pega a la morra. Pum. Por lo que entiendo. Mi compa está en Estados Unidos. El vato va para adentro sin preguntas. Le quitan todo al vato. Y la morra. No le pasó absolutamente nada. Ahora la morra es dueña de todo. Va a hacer su vida con su amante. Y el marido. Va a acabar en la cárcel. Eso es lo que va a pasar. Es lamentable. Es grotesca la circunstancia. ¿Cómo me saco la pulsión de morras? Estoy todo el día detrás. Perdí mi físico y mentalidad. Un año que perdí una morra que me importaba. No se dio. Me cuesta reconstruirme. Me parece imposible conocer a alguien así. Va a conocer a alguien mejor. Pero no la vas a conocer mañana. El problema es que la quieres conocer ya. Y por eso andas persiguiendo. Quieres encontrar una nueva morra que te demuestre que hay más morras como ella. Y la neta es que si en tu prime te alcanzó para esta morra, ahorita destruido, no te va a alcanzar para una morra así. No te van a ni ver. Eres invisible. Para esas morras chidas eres invisible porque ahorita estás destruido. Estás hecho mierda. Entonces te tienes que reconstruir primero antes de conocer una morra así. Pero hay muchos, mi compa. Hay más culos que estrellas. La cosecha de morras nunca se acaba. Morras buenas hay un chingo. No más que todas andan con patanes. Los hombres buenos no se dan cuenta de que las morras buenas abundan en la vida. Abundan. Son así. Hay un chingo de morras buenas. Morras amorosas, generosas, que se sacrifican por los demás. El pedo es que ellas andan con patanes. Los hombres buenos. Es una cosa de cómo funciona la gente cuando no se han trabajado. Las mujeres buenas gravitan a lo que creen que son hombres fuertes, que en realidad son hombres culeros. Y los hombres buenos gravitan a mujeres masculinas, que los maltratan, que son mujeres que están enojadas con el género, y se desquitan con ellos y les hacen su evento canónico.